Hay situaciones que no se pueden controlar. Eventualidades como el clima, los desastres naturales, las enfermedades o los accidentes que pueden afectar la producción ganadera. La buena noticia es que los ganaderos de México estamos protegidos. El Fondo de Aseguramiento es un esquema de administración de riesgos que funciona a través de la coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es ofrecido por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Gracias a estos fondos de aseguramiento, más de un millón de productores en todo el país tenemos cobertura universal para nuestro ganado, colmenas, instalaciones ganaderas, pastizales y un seguro de vida a ganaderos. Si tienes cualquier duda, acude a tu asociación ganadera local, contáctanos por teléfono o envíanos un correo electrónico. Fondos de Aseguramiento de la CNOG, porque ante los tiempos difíciles, los ganaderos de México no estamos solos.